Gobiernos federal y estatal listos para apoyar a empresarias AMGE Como parte de las prioridades que tiene el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatal y municipal está el apoyo a emprendedores que se abren camino en el mundo empresarial derivado de la generación de ideas que están poniendo en marcha y con esto logrando en primer lugar el autoempleo y en una segunda etapa empleos directos e indirectos que actualmente mueven la economía en lo local Con esta visión el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense Concaem Esteban Carrera García sostuvo una plática con mujeres empresarias de AMGE Capítulo Zona Norte con la finalidad de apoyar, orientar y hacer más fuerte los proyectos de emprendimiento hasta lograr empresas sólidas dirigidas por mujeres en México Para la Asociación de Mujeres Local el apoyo a sus socias es fundamental por ello la presidenta del Capítulo Zona Norte, María Cristina Carrara no dudó en invitar al funcionario de la Comisión de Emprendimiento al primer desayuno del 2014 que se realizó en el restaurante Om de Tecámac para que compartiera su experiencia así como para facilitarles el camino a las empresarias Con esta, la primera reunión del año, AMGE Capítulo Zona Norte da la bienvenida a sus socias al éxito del 2014 además de cerrar con fuerza el último tramo de la administración de la licenciada María Cristina Ocampo Carrara al frente de la asociación Dentro de las sorpresas de la reunión fue la llegada de la presidenta del DIF Tecámac, licenciada Lili Urbina Salazar y el regidor Salvador Nasta quienes acompañaron a las empresarias mexiquenses que dentro de los beneficios que representa ser socias AMGE además reciben el apoyo gubernamental para desarrollar sus empresas y llevar los sueños a la acción El trabajo en equipo, la capacitación y la unión de fuerzas hará de la empresa en el Estado de México un detonante económico El apoyo existe, es momento de acercarse a las instancias que aporten el crecimiento empresarial vencer el miedo al fracaso y convertirlo en parte del crecimiento abrir puertas y dejar de luchar solas esa es la filosofía AMGE mujeres solas invisibles, juntas, invencibles Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez